Muy buenas chicos, bienvenidos al canal secundario, simplemente os voy a dejar aquí unos gameplays de Chamber, ayer estuve jugando en su estreno en LATAM con él, testeándolo un poco, quise jugar todas las partidas solo utilizando su pistola, es decir, ningún otro arma, ni Operator, ni Vandal, ni Sheriff, ni ninguna otra pistola, evidentemente cuando me quedaba sin balas pues cambiaba, pero simplemente quiero testearlo, ya sabéis que quiero hacerme main de este agente y en un tiempo pues nada, dar mis opiniones sobre él, pero vamos, aquí lo tenéis, espero que lo disfrutéis, no olvidéis darle al sub al canal y nos vemos prontito, chao A ver, sed sinceros, no os dejéis llevar por la euforia ¿Cómo está Chamber a primera vez? No, voy a poner, ¿cómo creéis que está Chamber? ¿Cómo está Chamber? ¿Roto? No lo sé, voy a ver, ¿creéis que? Hay que, a ver, una cosa, para mongolitos, ¿vale? Evidentemente se cree que la gente hay que probarlo más, no lo puedes decir, evidentemente hay que probarlo, pero dado lo que habéis visto, ¿qué os parece la gente? ¿Que está roto o no? No, sí, no, no lo sé, evidentemente fuerte no es roto, ¿eh? Ojo, roto es que necesita un pequeño nerf o lo que sea, fuerte es que es un agente que tal, pero no es lo mismo, ¿vale? Vamos a hacerlo, quiero saber vuestra opinión Oh, what? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, mi asistiendo a lo alto ¿Cómo luzco? Muy bichote, ¿eh? ¿Luzco bichote? Así me gusta, lucir bichote, hostia No está listo Están aquí, ¿eh? Correcto De verdad, que alguien me diga que esto va a estar bien Ok, ok, ya lo veremos, chicos, ya lo veremos, a ver si está bien esto Perfecto Pediréis a screen con esto, cómo se va a divertir Defusa Veremos, veremos cómo está Vosotros creéis que esa hostia en segunda ronda con full Kevlar es normal Vale, vale, vale ¿Estás bien? Jugarás, echando No, ya estoy mal Ya están muertos Transportador listo Un enemigo sigue en pie No tengo que utilizarlo último, lo sé, ¿eh? Qué polla tengo, perdón Para mí, sigo manteniéndome en lo que dije Me parece que es un agente que ahora mismo no vamos a notar su umbral de poder Hasta que no venga un pavo que lo utilice como dios Como pasó con Jet, idéntico Jet, cuando salió nadie decía que estaba rota A la gente le gustaba porque es un personaje de tal Pero con el paso de los meses de repente aparecieron gente que la mineaba muy bien ¿Vale? Como muchos streamers que veis Y es cuando se empezó a ver su umbral de poder Porque el umbral de poder de un agente no lo ves hasta que tienes a alguien que lo maneja muy bien Y ahí es donde se ve si está roto o no No ahora Mírame a mí, cuando encuentres tepes ocultos Cuando entiendas la dinámica muy bien de los tipis Cuando manejes muy bien la ulti o la serif Y veas que puedes llegar a hacer con ronda Gente que lo haga de puta madre De busque los duelos Cosas así, ¿sabes? Eso basta Transportador listo Transportador listo Un regalo Siguiendo Hay uno en el portal peo Es que un arma que te puedo hacer esto, tío En cualquier ronda Es peligrosa, tío Dispara más rápida que la serif Y se recupera mejor de su recol que la serif Es peligrosa, tío Evidentemente esto no te va a salir todas las partidas Pero es que que gaste yo 300 de crédito Se me sale eso Y que aunque me maten Yo no he perdido dinero Porque se guarda el dinero Es poderoso, tío Es muy poderoso Porque no me... Ah, es que me va con lag, chicos Mañana lo veremos mejor No, al fin de no hace una puta mierda de ruido Vamos, está haciendo... Hace lo que debería haber hecho... Lo que tuvo que hacer siempre Voy con mucho lag, voy con mucho lag, chicos Voy con mucho lag No llega, ¿no? No va a lubrar el LTP Fuera de alcance Ya están muertos Ah, será mejor Transportador listo Que fuerte Un enemigo sigue en pie Gigi, señores No lo sé A mí para hacer esos picks en ataques Sí que me mola bastante Ah, tres armas Pero Nike, que N, A, I, C, K No Nike Sí, sí Ah, pues ese sí me sueno un poquito más Perdón, monsieur Perdón, monsieur Sí, 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 sí Madre mía De arriba Madre mía Qué fuerte está esta puta mierda Un enemigo sigue en pie Qué fuerte está esta puta mierda, tío Joder, qué fuerte está esta puta mierda, tío Y eso que no tenía el... Tenía el decay Qué fuerte está esta mierda Ya sé lo que sienten las JetPayers, tío Me cago en Dios, tío Me pone de mala leche Me pone de mala leche, tío Back Tiene el decay Spike, suelta en B Tiene el decay Tiene el decay Un enemigo sigue en pie Fíjate, me ha cogido las cuatro Aguanta, aguanta, aguanta Me enfrento yo, me enfrento yo Spike plantada 7 segundos para el dash ¡Su puta madre, tío! ¡De verdad! ¡No! ¡No puede ser! ¡He tirado el Ae y me he ido! ¡Qué locura, tío! 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 ¡Me encanta! ¡Está chetísimo, tío! ¿Voy y busco un contact? ¡Me voy! ¡Es que no hace falta ni matar como el Dash de Jet! ¡Me encanta! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Qué divertido es esta mierda, tío! ¡Transportador listo! ¡Hasta luego! Lo menos que pude creer lo temió mal eso. ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta gente, tío! ¡Me voy a pasar teta con esta gente, tío! ¡Que bien qué divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡As instituciones! ¡Me vas a ver! ¡Jeana!